¡Woohoo! What's up freestyleros y freestyleras. Bueno, esto es un vídeo un poco que hago obligado. La verdad es que no es un tipo de vídeo que me guste hacer porque es una recopilación de mejores rimas de FMS Argentina jornada 1 y yo realmente preferiría ver la jornada entera y puntuarla y subir todas las puntuaciones y demás en directo sin haber visto nada. De hecho ya lo he hecho con la de Trueno contra Sub, que ya la tenéis subida en el canal. Pero como hoy voy a grabar una entrevista con Juan Orteli sobre la primera jornada de FMS Argentina y no me ha dado tiempo de verla entera porque, bueno, por trabajo me ha sido totalmente imposible y con Juan el día para entrevistarnos es hoy. Pues voy a ver este resumen de las mejores rimas, que en realidad me putea un poco porque quiero puntuar una que me habéis pedido mucho, que es el Replik Kacha, del cual solo vi un minuto que me pasaron... No, bueno, de un minuto que me pasaron solo vi un trozo en el que Kacha... Ay, Kacha, perdón, Replik rapeaba en inglés. Así que, bueno, voy a ver esta recopilación de mejores rimas pues para sacar un poco los highlights de la jornada de cara a la entrevista con Juan, que en ningún caso es lo que quería hacer, pero bueno, me veo un poco obligado a hacerlo por eso que os digo. Así que, nada, vamos a ello. Bueno, gracias a Urban Roosters, a Streamo y a todo el equipo por hacer vídeos como este que nos dejan ver la jornada un poco resumida. La verdad que me guío por el odio y las palabras, la mierda que decís, la mente me taladra, que la gente me traiciona, eso es pura parla. Lo último tuve un accidente y no volvió a contarla. Así de corta, choto, es que lo que hago, yo le pongo vibra positiva. Hablar de Chapecoense es sortiva, no use como acote la muerte de Bahía Vida. ¡Bum! Hostia, estaba MKS prendido, eh. ¡Joder! Esta sí que la he visto, eh. Por favor, que es necesario, en el primer minuto me habló del barrio, que es fácil acompañarlo por un comisario. ¡No! Vas a arder, porque no tenés más chance, porque no podés ver que no le pega la base. Él no tiene poder y queda sin desenlace, porque quiso nacer y lo maté sobre base. Así que me... No puedo creer de maricón que terminé y empiezo. Date cuenta, no se sabe ni el puto progreso. Terminé yo, yo soy el que empiezo, ¿o no? Me confundí, te cabió, igual por eso. Sí, como con Trasheca. Siempre una... Nadie apuesta, pero gano, porque en recta te disparo. Vos te suelto, metracheta, que te rompe todo el cráneo, te lo hablo. Comparto en una sola pa' que sepa. Te tiro metracheta, pa' romper tu cara. Sepa, me habla de la apuesta. Por mí, apuesta la gente de conciencia despierta. Los que sí piensan, no los que inventan. Los que cumplen, no los que intentan. Los que se pensaban que iba a rapear mal. Que llegaba a trueno y que me iba a ganar. Pero es una locura, yo no soy un ser extraño. Y el olor a descenso no se quita con un baño. Vista no es extraño, te hace daño, pa'. El estilo incita daño para improvisar. Eso hace lo coherente. Es rapear como un loco, volviéndolo acá a la gente. Se los pase a Cristiano Ronaldo. Y hablando de eso, la mentira hay que contarlo. Tu defecto hay que cambiarlo. Lo de recién fue algo random. Pero no critiques al que hateas y después vas a alentarlo. ¡Oh, oh! ¡Bum! Yo, dice que el judí ni primi ni mi ni vii como Biggi. Es que es el limi ni ni hija. Así es como yo los imprimí. Diciendo Sergio Tachini. No un remix. Y yo, hermano, saben que lo dejo claro. Bueno, estuvo bien, ¿no? Que raro, eh, clan con dientes. Acá deja de hacerte en langa, Perry. Bájate del poni. 200 gramos, Maita, es igual al sonido. Tío, cómo ha molado, eh. Me ha molado un mazo el slang argentino. Dejate de hacerte en langa. Ay, andate, poni. Bueno, y luego lo del sonido. Pero que me ha molado ese argentino ahí de barrio, eh. Qué guapo. ¡Slangueando, papá! Pero vos no hiciste nada. Uf, es verdad, amigo. No me importa si es verdad. Yo vengo a rapear. No me interesa ganar. Lo dije desde el primer segundo de la batalla. Y siguen habiendo canallas que en la plaza ni no entienden lo que es este detalle. Sí, sí. No es tan rapero. Mi bebé de diez veces le ganaría. Qué distintos somos cuando estamos en tarima. Y se ve quién realmente al otro estima. Acusando de discusiones lo que es este opina. Acusándome de que me preparo las rimas. Tu carrera empezó, pero hoy termina. De dos se tropezó y tiene una vagina. Cuando ese cayó, yo elaboré mis rimas. Y hice gritar a la República Argentina. Y se ve. ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Ay! En mi casa no tengo un hijo, pero tengo problemas y tengo el orgullo de decir que mi vieja tiene cáncer, que no puede laburar y que igual yo solamente rapeando mantengo una familia entera. Y que no se nota bien mi hermano, este rapero acá no tiene orgullo, es un rumor que se vaya por los chuchos, que a mi me traicionan los amigos, lo dice complejo por los suyos. A ver, negamelo, dale tarado, mi viejo tiene el rap bien representado, el chucho es un corrupto, le pega a los jubilados, ya la culpa es tu madre. No, 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 lo que yo traje, soy Gastón Coles, no es un cortometraje, es un largometraje, no hay doblaje ni rodaje, él es como Darín, muerto en un relato salvaje. Él me decía que tenía talento, no sé si lo pueden recordar, pero si en el minuto libre fue en el único momento que acotó en el evento, ¿qué es eso? ¿talento o casualidad? ¡Ay! El papo es de los que no se enteran, que a las personas no las hace la billetera. Es que hablemos a la familia para que quede frustrado, con esa cosa se siente que me la ha costado, pero esto lo he mejorado. Mi papá trabaja para el gobierno, el tuyo es un gobernado. No, 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 no. ¡Este gordo careta, que para bokear acá, no te da la jeta, todos pensamos una rima, esa es la receta, pero nadie se escribe una canción completa! Ya está, ay qué cortico Bueno, pues nada, pues eso ha sido Bueno, me sirve a mí para ver algunos momentos destacados Tampoco es una visión tan global Tengo la entrevista con Juan en 4 minutos Así que os dejo Pero no sé si antes o después de este vídeo Entrevista guapísima con Juan Orteli Miradla aquí en el canal Adiós, os quiero